Fue detenida una fiscal que se había apoderado del morral de un médico en el aeropuerto Jorge Chávez. Dentro del bolso había más de mil soles en efectivo y dos celulares de alta gama. Fue paciente para no llamar la atención y pasar desapercibida. Sin embargo, las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional Jorge Chávez captaron cada movimiento suyo. La fiscal adjunta provincial, Carla Salazar Gómez, fue detenida luego que se apoderara de un morral que encontró en uno de los asientos del aeropuerto de Lima. En dicho bolso había más de mil soles en efectivo, así como dos celulares de alta gama y documentos personales de un médico. En las imágenes se puede ver a Salazar Gómez sentada en la sala de embarque observando el morral negro. Cuando parecía que se retiraría al ponerse de pie, la fiscal se vuelve a sentar y coloca su bolso blanco delante del morral para ocultarlo. Segundos después, Carla Salazar abre el pequeño bolso, empieza a revisar lo que había adentro y luego lo guarda en su mochila. La fiscal provincial espera que la cola de embarque se despeje para ponerse de pie y abordar el avión rápidamente. Cuando parecía que la mujer de 39 años terminaría quedándose con el morral, el dueño reportó su desaparición y con la ayuda de las cámaras de seguridad se logró identificar a Carla Salazar. Al tomar conocimiento, la policía del aeropuerto Guillermo Concha Iberico de Piura detuvo a la fiscal especializada en delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Según el acta policial, durante la inspección de su mochila, se le encontró el morral del cual fue devuelto a su dueño, quien viajó hasta Piura. Si bien la fiscal Carla Salazar fue detenida en la carceleta de la comisaría del aeropuerto, se conoció que horas después fue puesta en libertad, ya que el propietario no puso denuncia. Gracias. 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 Gracias.